Música Si no tienes bala rusa, da un poco de tu aliento, curva tu mano en la vida y terminará el tormento de vivir entre memoria, ocultando el cariño, de ser libre como el viento, para hablar del pensamiento. Música Yo soy Juan, el de la tierra, el que no se muere nunca, el de la sangre, la ocana que toca su mañana. Río lejos de lo malo, y muy cerca de lo bueno, el aceite y el milagre van de hecho para el infierno. Música Porque no se juntan nunca, ni se toman de la mano, hace tiempo son y punto, en la hoguera del villano. Música Quiero ser como los peces, que andan libres por los males, con queridos viajes y tales, son lugares principales. Música Se juntan juanes y rosas, y se levantan los cielos, la morando, la esperanza, nunca pasaré un despeglo. Música Música